Bueno mi gente y aquí seguimos jugando con mi familia, verdad? Entonces ahora vamos a jugar este juego que se llama 1, miren Este juego consiste en jugar de 2 personas en adelante hasta 10 Aquí se incluye, la familia es grande, la incluye a toda, la puede jugar de 2 personas en adelante Y se dan 7 cartas mi gente y después se pone el puño aquí y se va sacando En este juego casi no me lo se bien, mi hijo lo viene explicando al transcurso del juego Y lo va a explicar como es, así es que ya les digo, vamos a jugar el 1 Es bien divertido, me gusta, me llega este juego, así es que vamos Mi hijo lo va a ir explicando mi gente Si, bueno para empezar, muy probablemente les lleguen estas 3 cartas junto con el juego del 1 Estos son como para reglas como, por ejemplo si uno puede escribir cualquier cosa Y es como una regla inventada pues para escribirla y que uno la tiene que seguir Como por ejemplo agarrar 8, intercambiar cartas, cosas así Ok Y bueno ahí les voy a seguir explicando mientras pase y juega con mi mamá Y luego se empiezan a dar 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 creo Y miren se dejan en el centro Acá A ver, aquí Y quien es el hermano, el que hermano toca poner Ajá Y miren se dejan en el centro y se saca la primera carta y se pone Y tiene que ser y tenemos que tener un color amarillo Un color amarillo Un 5 para poder cambiar el color a otro Bueno buena explicación Entonces va Así está bien, excelente la explicación Ok espérenme, espérenme Entonces vaya Ustedes vueltenme para allá No miren la cámara Voy a enseñarles el juego que me salió a mí Shhh Vigén para otro lado Porque estos son maruñeros Uno hay que dejarse y ver el camino Miren Estas más o menos son buenas Ya les voy a ir explicando a él Pero no me salió tan buen juego Miren Y vamos Me enseña el suyo Yo voy a mirar para otro lado ¿Quién? Vos ahora Usted mira para otro lado No le veas Miren Estas me tocaron a mí Esta de aquí es algo buena Esta también Y esta Ahí cuando estemos jugando Y yo la ponga Les voy a explicar ¿Qué significa? A usted Miren estas cartas Yo la verdad no tengo experiencia En este juego Pero lo que le puede ir Por lo que veo No me salió ninguna bonita carta Todas son feas Y malas Pero si Para poner Voy a llevar Creo que Voy a Hacer lo que pueda Ya Ok Si ya le mire Que no se apuraba Yo le mire ¿Qué trampa? Entonces yo Usted empeja Mándale Como es amarillo Ok Yo no entiendo mucho este juego Pero como sé que es amarillo Pongo amarillo Vaya Miren Él puso un amarillo 7 Va siguiendo la corriente Del mismo color Ok Pide un amarillo 7 Un amarillo o un 7 Ajá Entonces como yo no tengo 7 Pero si tengo amarillo Voy a poner un amarillo 8 Vaya Y miren No, no, no Lo vamos a cambiar Tengo también un amarillo Un 8 Rojo No, no, no No importa Lo cambié de color Vaya Usted puede tirar 2 actives Que pide amarillo Yo le pongo el rojo Entonces ahora pido rojo 8 No confundan No importa cuántas tenga uno Este control que tenga Del mismo número Las puede tirar todas Tien solo Vaya Y vean como cambio de color Porque son del mismo número Se puede hacer esto Si los dos son del mismo número Si no, no Vale Y miren Esta carta de aquí Es para cambiar del orden Porque ahorita vamos para así Pero si la tiro Vamos a ir así Otra vez Así que la tiro Pero tengo otra Así que vamos normal Pero ahora pide color verde Pide color verde Ajá Entonces Como pide color verde Yo tiro una igual que tengo Y Y Entonces voy yo otra vez Va Riven otra vez Y a mi me 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 Esquipearon Ya no voy yo Ya me quitaron Porque como cambio Las flechas Sí, porque cambiaron el orden Y miren Esta de aquí Es para saltar el turno Por ejemplo Si la tiro Le va a tocar a mi mamá Así que ella no juega Y va a Carlos Entonces la tiro Y va a Carlos Y voy yo Ok Entonces están pidiendo Esa cosa Verde Yo tengo verde Pongo verde Cuatro verde Y a mi como ya se me acabaron todo Y esta es la única verde que tengo Esta tiro Ok Están pidiendo verde ocho Verdad Pero como yo no tengo ocho verde Voy a poner un Ay no 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 Como yo Están pidiendo ocho verde Va Pero como si no tengo el ocho Yo tengo un uno verde Pero como tengo un uno rojo Lo cambié a rojo Hoy estoy pidiendo rojo Rojo Dele 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 No yo no Tengo rojo Agarre Si no tiene huevo Si no tiene el color Ni el número Agarre aquí Solo una Agarre Esto lo que no me gusta De este juego Que ya me lo veo Y si le sale Y si tiene como Un Tres No sigo Y si tiene un color rojo Y si tiene un color rojo O un uno No se lo tiene que guardar Lo tiene que tirar Si o si Y también si la agarra de aquí Y le toca un uno O un rojo Lo tiene que tirar Si o si Lo agarró de aquí Y le combinó con el color este Tíralo acá No se lo envuelve O el número Y yo como tengo rojo Lo tengo que tirar Si o si Miren Esta carta Es para dar Dos cartas A la siguiente persona O sea Mi mamá Y si mi mamá Tiene otra de estas Le va a tocar A Carlos Cuatro Pero si él tiene otra de estas A mí me va a tocar seis Y así Hasta que se acaben Vaya Mi hijo pide ahí Un dos más Se llama ese Como yo tengo Un dos más Más Un dos más amarillo Quiere decir Que a Mauri Que es la siguiente persona Le van a tocar Agarrar seis cartas Porque él no tiene Con qué defenderse O tenés otra de estas Si él tiene otra igual Le va a tocar a mi hijo Pero como no tiene Entonces Seis Y uno Uno Cuando usted se quede Con una carta Grite uno Porque si la otra persona Le grita uno La obligación Tiene que agarrar dos cartas Así que yo llevo uno Seis cartas agarras Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh y otra cosa Cuando uno agarre Este El turno se le Se salta Así que va la siguiente persona Pero no pongo ninguna carta No Porque te tocó agarrarte ahí Ajá Ajá Oye Samy También si tienen una carta Como de cambiar de color O un más cuatro De cambiar de color Se lo pueden guardar Ajá Pero ya no ha salido el más cuatro Porque les enseñé No Como yo Que ven amarillo Verdad mi gente Y tengo una carta Y como la carta Que tengo escondida No es amarillo Tengo que tener que agarrar Bye ¿Quién? Yo sigo Sigue Sigue Amarillo O un dos más Y este dos no puede también No Tiene que ser igualito Un dos más Pues tenga Para que te tenga Agarre el dos Sí Vaya Vieron ya Como el de vengove De venganza Ajá Como no tengo Tengo que agarrar Sigue así Vale pues Uno Dos Y como no cambio el color Y yo no tengo amarillo Tengo que seguir agarrando Dale Yo sigo Sí Amarillo Puedo poner Dos amarillos Sí Del mismo número Les puede tirar Todas las Del mismo número Y cambio a rojo Miren Sí Vaya Él Tenía dos amarillos Treces Y lo cambia A tres A rojo Así el juego Ok Dale A ver Esta carta de aquí No la tiraría tan temprano Pero para que ustedes aprendan Que es esto Esto solo se puede cambiar el color Aquí está rojo Si lo tiro Puedo escoger cualquier color Ahorita voy a escoger Azul Siempre tiene que escoger usted Como usted Usted fue el dueño de esta carta Usted escoge el color Que usted tenga más aquí guardado Él Él Te está pidiendo azul La mentalidad de los demás jugadores Es que él solo tiene azul Y por eso quiere Azul O puede escoger cualquier otro color Para despistar No tengo azul Siga Azul está pidiendo Ajá Tengo un 2 azul Pero como tengo Otro 2 verde Lo tiro y lo cambio a verde Ajá No tengo verde Estoy a punto de ganar En este juego Mi gente puede jugar Con bastante familia Hasta 10 personas de un sol Como me agarró en verde Yo tengo que tirar Sí o sí Ocho Ok Eres el que voy yo No Después del sí voy yo No Nos venimos arrebatados Ok Ahora yo lo tiro verde 2 Porque tengo el mismo color Aquí es un verde 8 Pero como yo tengo verde Ok Yo tengo verde Miren Ajá Lo cambio a un verde Y miren Como tengo un 6 Como tengo un 6 Lo puedo tirar Porque este es un 6 Ajá Y lo cambio a azul Sí Y como yo tengo un 6 verde Lo cambio a verde Y como yo tengo un 6 azul ¿Cuál? Estos son 9 Estos son 9 Estos son 9 No es 6 No No Miren Lo que tenga la raya En la panza Es un 6 Y como este tiene la rayita En la cola Es un 9 Bebé Pero si no lo mira bien Le lo pueden bajar a uno Ok Ok Entonces Tire verde Ya he hecho eso varias veces Tire verde Verde Entonces no tengo Dale Y esta carta No la enseñe No la enseñe Bueno que yo la enseñe Voy a explicarla Esta carta Es la de las que le habrá al principio Que si la agarra Puede escoger a cualquier persona Para cambiar de cartas Esto es recomendable hacerlo Cuando usted está como llenísimo de cartas O cuando alguien ya tenga una carta sola La cambia Pero antes de ver la carta Tiene que escoger un color Para que así no haga trampa Este es cambiar carta Con la otra persona Con el que usted quiera Ajá Y también que perdió Dale Dale A ver Uno Uno Es el número 5 Ahí estás Azul pido A ver Entonces yo pido a María Miren ven Como ellos ya saben Lo que yo estoy pidiendo Ellos no me dan mano ¿Qué piden ustedes? No sé Me quedo Dele Dele Amarillo Cinco amarillos Esta carta Esta carta de aquí Es igual a la de cambiar de color Pero la otra persona Tiene que agarrar cuatro cartas Al siguiente Y si la otra persona A la que le toca Tiene cuatro cartas A la siguiente le tocan ocho Pero si esa la tiene A la siguiente persona Y así hasta que te acabe Entonces yo la tiro ahorita Si quiere Entonces la tiro Y escojo rojo Y pedí Agarrar cuatro cartas Uno Dos A rojo lo cambió Tres A rojo Cuatro Como yo no tengo rojo Mi gente Tengo que agarrar Dale Pidió rojo Dale Rojo Siete rojo Le doy yo Uy Que quiero Cuatro Amarillo Cuatro Azul Dale Azul Entonces esta carta Solo sirve para cambiar No No puedo tirar Si solo para cambiar Y cambiar de color No Entonces no No me va a servir No Si la deja Alguien me quede una Si la deja De último Que ganador Porque El color Que cualquiera Este tirando Usted dice Bueno ya la tiré Y usted es el que Escoge el color Si usted tiene una carta Alguien tenga una carta sola Dele Dele Pero usted la quiere cambiar Ya cambie Bichos Me está pesquinando Vaya pues dele Pues dele No Tiene dos Si guarde La mejor Esto no se dice Mi gente Esto es para que ustedes Entiendan Entiendan el juego En otra En una portilla normal Ahí no se cuestiona No se habla Ni se dice nada Solo se juega Tiro esa Que es para cambiar Y tiro otra Vamos normal Vaya amarillo Amarillo No tengo Sigo Ya agarre Amarillo Entonces esta no me sirve Si te sirve No Tiro la de ultimo Te sirve La pones Y tienes que cambiar Con alguien De nosotros Pero usted solo tiene Una carta Porque quiere hacer eso No lo haga Agarre Si agarre Porque ahí Con esta carta Tiro tira a una persona Y ya le dejo Un uno Dale Y usted sigue En el cartaz A amarillo Y no tengo Esto Y esto A ver Está en rojo Azul Ocho azul Nueve azul Uno Otro nueve azul Uno 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 No pere Que le toca el turno Pere Tiro más cuatro Se le tira Pere Pere Dale Ocho Gané Porque miren Habían tirado un tres de ultimo Y yo tenía otro tres Lo tiré Y ya salí Y gané Porque tengo un tres verde Ay como el fue de ultimo Ustedes me engañaron Con esta se puede ganar Porque dice cambiar Mire como dice Cambiar Pero como usted es de tu turno Era el ultimo Nosotros ganamos Si usted lo hubiera tirado Cuando yo dije uno Porque yo tenía una carta Y ya se lo hubiera cambiado Con él Vaya Así es mi gente Que este es el juego del uno Si lo entendió Si no deje en los comentarios Ahí le explicamos